para la educación y la formación técnica y profesional. Buenos días a todos y a todas. Siempre es impresionante estar aquí. Es la sexta vez que estoy. Si no les importa, me gusta memorizar estos momentos, así que voy a tomar una fotografía si no les importa. Espero que nadie esté en contra de que saque esta foto. Es impresionante para que yo tenga un nuevo recuerdo. Se me ha pedido que hable del futuro del trabajo y qué representa para la EFTP. Pero en primer lugar, quisiera dar las gracias a la Federación Mundial de Institutos Politécnicos por habernos invitado. Gracias también a las autoridades vascas. Gracias a todos por la hospitalidad. Seguro que estamos todos disfrutando del buen tiempo y de la buena comida. Esto es algo típico. Vuelvan incluso de vacaciones. Un lugar estupendo. Y ahora desearía comenzar con un breve vídeo que nos habla, bueno, que viene de Skills Development Scotland. y lo he elegido porque nos muestra cómo en Escocia están preparando el talento para las grandes transiciones digitales y ecológicas. Así que pasemos unos minutos con esta presentación. El mundo del trabajo está cambiando a un ritmo increíble. El futuro ya está aquí. La disrupción de la industria 4.0. Tendencias demográficas. Brexit. Emergencia climática. Crisis. Y la pandemia global. Todo ello presenta un conjunto de retos y oportunidades único. Lo que hacemos está cambiando. Cambiando las cosas. Y como lo hacemos, está cambiando todavía más aún. Las naciones están compitiendo, buscan talento en ese mercado global. Todos los trabajos también están cambiando de una forma o de otra. Todos los empleos cambian. Nuevos trabajos y empleos y nuevas formas de trabajar están surgiendo. ¿Cuáles son las oportunidades para Escocia? La transición hacia emisiones de carbono cero está ahí. Crearemos y cambiaremos muchos trabajos. Hay crecimiento en las tecnologías digitales y un gran potencial en otras tecnologías también. La agricultura, el sector de la alimentación y las bebidas. Fintech, el sector de las finanzas y la tecnología. Las ciencias de la vida. La construcción. La ingeniería. Los servicios profesionales. ¿Cómo podemos responder a los desafíos? Frente al cambio tecnológico, tenemos que crear un futuro humano. Tenemos que seguir aprendiendo en este mundo que nunca va a parar de cambiar. Tenemos que desarrollar nuestras capacidades únicas, humanas. La resolución de problemas. El pensamiento crítico. La creatividad. La colaboración. La comunicación. Tenemos que adaptarnos, ser resilientes. Necesitamos personas con estas cualidades. Son las que nos harán prosperar. Las que crearán una sociedad más justa y más ecológica para Escocia. El futuro ya ha llegado. El futuro es ahora. Muy bien. Bueno, he querido empezar con este vídeo porque nos muestra que aunque nos enfrentamos a enormes desafíos y lo mismo si hablamos de Canadá, Australia, China o Europa, hay soluciones y sobre todo en Escocia, bueno, pues están invirtiendo en el talento, en la gente. Están colocando al ser humano en el centro de todo. Así que ahora, bueno, tenemos un Wi-Fi libre, ¿verdad? Aquí en el Cursal. Así que quiero que hagamos algo juntos. Les invito a conectarse en Internet. Necesito vuestra participación. Así que, por favor, que todo el mundo saque su teléfono móvil y asegúrense de estar conectados a Internet. Y entonces pueden ir a slido.com y teclean lo que ven en la pantalla. O si quieren, simplemente saquen una fotografía del código QR que debería llevarles a la página web. Por favor, háganlo, háganlo ya. Quiero su participación, la de todos y todas ustedes. Espero que ya esté hecho, pero si no es así, recuerden slido.com. La primera pregunta que he preparado es la siguiente. ¿Cuál es la primera idea que les viene a la mente cuando hablamos del futuro del trabajo? Simplemente, en dos palabras, por favor. Bueno, dos palabras solamente. En dos palabras, díganme lo primero que les viene a la mente cuando piensan en el futuro del trabajo. De momento, solamente una respuesta. Por favor, espero que todo el mundo se conecte con Slido. ¿Están ahí ya? ¿Se han podido conectar? No funciona. ¿No funciona? Dios mío. Bueno, pues no pasa nada. Lo siento mucho. Pensaba que tenía que ser fácil. Si no vais a slido.com, vais y pone que no hay conexión. Vaya, pues lo siento mucho. Bueno, no importa. Tengo una alternativa. ¿Sí que usted sí que lo ha conseguido? ¿Ah, sí? Bueno, algunos pueden, pero todavía no veo los resultados. Conexión. Problema de conexión. Bueno, nada. Que esto no nos pare. Es así. Tenemos que adaptarnos a los desafíos y a los retos. Sigamos adelante. Pero la cuestión es la siguiente. ¿Cuál va a ser el futuro del trabajo? Y el mensaje que desearía transmitir es que, claro, parece que todos sabemos cómo va a ser el futuro, ¿verdad? Mucha gente dice que, claro, en esta economía seremos freelance, trabajadores autónomos, ya no tendremos un trabajo permanente. Claro, hay diferentes perspectivas del futuro. Algunos dicen que hablan de la automatización y hay agencias como la OCDE o la Universidad de Oxford que predicen cuál va a ser el impacto en términos de pérdidas de empleo por la automatización. Y tenemos entre un 9 o 47%. ¿A quién creer? La idea del futuro del trabajo. Cada uno tiene su propia idea. Así que mi mensaje es que existen mucha incertidumbre. Muchos escenarios diferentes, según con quien hablemos, ¿verdad? Enorme incertidumbre con respecto al futuro del trabajo. Es difícil ser preciso sin saber cómo será ese futuro. Sabemos que va a cambiar, eso está claro. Pero no sabemos exactamente en qué se convertirá. Segunda pregunta. A ver si funciona ahora Slido. La pregunta es, ¿qué piensan ustedes del futuro, de las competencias, de las habilidades necesarias para el futuro? ¿Sigue sin funcionar? No pasa nada. De nuevo, preparándome para esta conferencia, fui a Google y tecleé el futuro de las competencias. Y como pueden ver, hay tantos futuros como personas en el mundo porque todo cambia. Hay múltiples posibilidades, como pueden ver. Pero si después vemos que dicen algunas organizaciones de gran reputación como McKinsey, ellos han identificado 56 competencias básicas en cuatro clústeres. Todas ellas son válidas, pero como verán, ellos ya tienen una visión con respecto a las competencias del futuro. Si vamos, por ejemplo, a Menpower, ellos tienen una visión diferente con respecto a esas habilidades o competencias blandas. Y si vamos al Foro Económico Mundial, acaban de actualizar las diez competencias clave. Pero si nos remontamos cinco años atrás, ellos mismos tenían una visión diferente con respecto a esas diez competencias clave. Y algunas de ellas coinciden, pero incluso dentro de una misma organización, si hablamos del futuro de las competencias, no es algo permanente. Todo cambia constantemente. Es muy difícil en el sistema de educación identificar qué tenemos que formar y enseñar. La misma organización, insisto, cada cinco años actualizan la lista. Y como pueden ver, incluso ellos han cambiado de idea con respecto a esas competencias básicas. Algo importante es que muchas veces hablamos del futuro, de las habilidades, de las competencias, del mercado de trabajo, como si el futuro fuese el 31 de diciembre de 2032. Claro, tenemos que saber de qué estamos hablando, ¿verdad?, cuando estamos preparándonos para el futuro. Hablamos del futuro inmediato, de aquí a un año, de aquí a dos o dentro de diez. Eso es esencial. Tenemos que saber de qué hablamos. Y yo diría que es bastante fácil. Bueno, no fácil, pero cuando hablamos de las competencias actuales, claro, lo sabemos. Hablamos con las empresas. El 60% de ellas creo que dicen que no encuentran el talento que necesitan. Y yo diría que eso es lo más fácil en el sector de la educación, ¿verdad?, porque está ahí. Podemos ir, hablar con las empresas y adaptar nuestro sistema educativo que responda a todo ello. Pero si hablamos del futuro de mañana, las cosas se complican. Si hablamos de aquí a tres, cinco, diez años, porque aquí yo creo que más importante que tratar de identificar cuáles son las competencias del futuro más importantes, ser capaces de adaptarnos, de ser flexibles. Necesitamos sistemas de educación que puedan seguir los desarrollos económicos, sociales, capaces de trabajar con servicios de empleo público, con municipios, con el sector privado y comprender cuál es la estrategia en el País Vasco del futuro. Y así garantizar que el sistema de educación puede responder a todos esos desafíos. Otro mensaje importante es que el cambio es constante. Si vamos a la revolución industrial, siempre ha habido un cambio. Y algo que es fundamentalmente diferente hoy es la velocidad y la incertidumbre del cambio. Con la revolución industrial podíamos preparar el sistema de educación para poder preparar a los estudiantes. Pero ya no tenemos tiempo. Nos vemos enfrentados a cambios constantes. Y cuando estamos preparados, todo cambia ya de nuevo. Por eso el nivel de incertidumbre y la velocidad creo que es lo que diferencia los cambios de hoy en día en comparación con el pasado. Todos conocen esta cita de Charles Darwin, ¿verdad? Las especies que sobreviven no tienen por qué ser ni las más inteligentes ni las más fuertes, sino las que son capaces de adaptarse al cambio. El cambio es la palabra clave de entre todos mis mensajes. La verdad es que en realidad cuando hablamos del futuro de las competencias, mi desafío era hablar del futuro del trabajo y de las competencias, ¿verdad? Entonces, sí, por supuesto, tenemos una idea, sabemos hacia dónde vamos y tenemos que prepararnos para ello. Pero la verdad es que nadie de verdad lo sabe. Hace tres años, ¿quién hubiese podido imaginar el COVID, el coronavirus? ¿Quién hubiese podido imaginar que millones de personas del mundo, de repente, de un día al otro, cambiarían cómo enseñan y cómo aprenden? Estaríamos ahí todos formadores y formandos delante de un ordenador. Claro, todo eso sí teníamos Wi-Fi. Nuestra vida ha cambiado radicalmente. Luego, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, cuando pensábamos que salíamos del COVID. Y eso ha supuesto una disrupción enorme con la inmigración. ¿Qué va a suceder en el futuro? Quizá otra pandemia por consiguiente. Lo esencial es que, aunque no conocemos el futuro, lo que sí que sabemos es que queremos, respecto al futuro de los trabajos, queremos que sean trabajos justos, inclusivos y queremos que ofrezcan oportunidades para todos. Y, claro, se trata de centrarnos en el ser humano, poner al ser humano en el centro, a las personas en el centro. Porque, claro, si pensamos en la innovación y en la competitividad y en el desarrollo económico de nuestros países, tenemos que centrarlo en las personas y no será solo desarrollo. En Europa, lo que hemos tratado de hacer con el pilar de derechos sociales ha sido definir cuatro principios claves que tienen que estar en la base de todo cuanto hagamos para el futuro del trabajo. Este modelo social europeo. Y hay cuatro principios que se refieren a la educación. El primero pasa por garantizar que todos podamos tener acceso a la educación a lo largo de toda la vida. Sí, volvemos atrás. Pero, además, se ven complementados con otros principios. Se trata de diseñar el modelo social de Europa sin tener en cuenta de a dónde nos lleve el futuro del trabajo. Y tenemos tres grandes objetivos. Y en cada caso veremos que la educación y la formación son esenciales. Por supuesto, la participación de los adultos a lo largo de toda la vida. Sí, aprendizaje a lo largo de toda la vida. La educación es fundamental. Si hablamos de reducir la pobreza, claro, necesitamos también formarnos. Y para reducir la pobreza, de nuevo, las competencias son esenciales en esta transición. Tenía otra pregunta. Cuánto siento que esto no funcione. Quería saber qué piensan del upskilling y el reskilling, de la formación. Si tendrá lugar en centros de formación profesional, en el lugar de trabajo, en las universidades. Y no sé si funciona, pero bueno, yo desearía finalizar diciendo que en Europa lo que estamos haciendo es lo siguiente. Independientemente de los diferentes escenarios, necesitamos tener una estrategia, medios financieros, herramientas. Y también tenemos ya iniciativas que desearía describir. Si hablamos del marco político de Europa, tenemos políticas coordinadas en 27 estados miembros. Tenemos la agenda que se centra en el upskilling y reskilling de adultos. Tenemos el área de la educación europea, que se centra no solamente en la formación profesional, sino de ver cómo se puede vincular con las universidades, escuelas y otros centros para poder hacer que todos estos diferentes elementos trabajen unos juntos con otros para poder darnos las competencias del futuro. Y si quieren ver lo que estamos haciendo en este sector, no tengo tiempo de hablar de ello en detalle, pero les invito a ir a esa página web donde encontrarán una copia de mi presentación y podrán leer lo que está sucediendo. Financiación. Claro, está muy bien tener ideas, pero si no tenemos financiación para llevarlo a la práctica, no iremos a ningún sitio. Europa está invirtiendo de forma importante. Dos mil, dos trillones. No, no, no miles de millones, sino trillones de euros. Claro, no todo será para las competencias. Claro, tenemos también que hablar de la transición ecológica, pero una parte muy importante se dedicará a las competencias. Si pensamos en esta transición verde y no pensamos en las competencias necesarias para ello, pues quedará como una simple estrategia y nada más. Y también tenemos herramientas que apoyen a todos los ciudadanos europeos y demás allá. Y una agencia en particular que James Callaghe conoce muy bien, CDFOB que trabaja y parte del trabajo comenzó cuando él era el director de la agencia para tratar de ayudarnos conociendo cuál es la demanda. Tratar de comprender cuáles son las necesidades y los requisitos. Y dónde van a surgir nuevas necesidades y responder a ellas. Y van por toda la web tratando de ver dónde, cuáles son las competencias que requieren el mercado de trabajo. Y están haciendo un buen trabajo. Si van a Google, CDFOB, verán cuantísima información pueden conseguir. Tenemos otra herramienta además a nivel europeo que es ESCO. ESCO ofrece una clasificación de los diferentes trabajos y las competencias o habilidades requeridas para ocupar esos puestos de trabajo. Por ejemplo, competencias verdes. Hemos visto los millares de puestos de trabajo para identificar las competencias necesarias para la transición verde en diferentes ámbitos que existen y que todavía no existen. Les invito también a visitar ESCO. Y hoy mismo en Bruselas, dentro de unas horas creo, los Estados miembros se van a reunir con sus ministros para aprobar dos nuevas iniciativas lanzadas recientemente en Europa. Una es el aprendizaje en favor del aprendizaje individual, que haya una cuenta individual. Esa es la propuesta. Que cada individuo de Europa tenga como una cuenta bancaria, una cuenta de formación. Cada año habrá cierta financiación que nos permita como individuos y no como empresas decidir qué queremos en términos de mejora de nuestras competencias. Y también microcredenciales. Todos habrán oído hablar de ello. Una forma flexible de garantizar que sobre todo los adultos que deseen reciclarse, que no tengan que volver a pasar exámenes, sino simplemente formarse específicamente para así actualizarse y poder integrarse o seguir en el mercado laboral. Estas son algunas de las herramientas. Además, tenemos iniciativas como el Pacto en Favor de las Competencias, que viene a decir a la sociedad lo siguiente. Las competencias no solamente son un desafío para la educación o la formación. No. Si las empresas quieren tener los empleados con las competencias requeridas para ser productivas, las empresas tienen también que involucrarse en el sistema de educación, trabajar con nosotros, simplemente sentarse y quejarse del sistema de educación no vale la pena. Las empresas tienen que involucrarse. Los servicios de empleo público también. Necesitamos trabajar juntos. Necesitamos decirles, claro, hay muchas personas en desempleo. Por favor, formemos a estas personas con las competencias del futuro. Y eso es lo que trata de hacer este pacto. Hay iniciativas también como la Alianza Europea de Aprendices. La ministra de Educación Española nos hablaba del sistema dual. Eso es lo que estamos tratando de hacer, movilizarnos para garantizar que la formación profesional no se quede solamente en las escuelas, sino que además, bueno, que se empiece a practicar desde el comienzo en las empresas. Tenemos otra iniciativa que es esta que trata de mejorar el atractivo de la formación profesional. En ocasiones, en algunos países, hay un problema porque la formación profesional no se ve como equiparable a otras formas de educación. Eso tiene que cambiar. La formación profesional nos ayuda a innovar, a avanzar, a ser productivos. Y tenemos que mostrar ese buen ejemplo. Que no nos asocien como con algo a donde dirigirnos cuando la universidad no ha funcionado. No, no es así. Tenemos que cambiar esa actitud. Y la última iniciativa es el Blueprint para la cooperación, que trata de ir sector por sector y ver cuáles las competencias requeridas para el futuro. Bien, y llego ya al final de mi presentación para hablar de las iniciativas en las que estamos trabajando. Y ya hemos oído a Jorge Areva lo que nos hablaba, claro, de esa forma fantástica que él tiene, de lo que se está haciendo en Euskadi. Y nuestra iniciativa de los centros de excelencia profesional se ha inspirado en lo que se está haciendo en Euskadi por buenos motivos. Y en lugar de que yo siga hablando, bla, 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 tengo un pequeño vídeo que puede que ya lo conozca. Un vídeo que nos explica cuáles son los objetivos principales de esta iniciativa. Y también podrán ver cómo obtener más información. Bueno, no puedo hablar de ello en detalle. Vídeo. Centros de excelencia profesional. Perdón, pero desde la pantalla no vemos el texto. En cualquier caso está diciendo que el mundo del trabajo está cambiando rápidamente y que necesitamos personas con las competencias adecuadas. Los centros de formación profesional pueden ayudarnos a gestionar la transición digital y ecológica. Siendo proactivos, podemos dar a quienes buscan empleo y a los empleados las competencias que requieren los empleadores locales, incluyendo también las pymes. Estos centros reúnen a proveedores de FP, agencias de desarrollo y servicios de empleo, para desarrollar enfocas innovadores de capacitación y recapacitación, haciendo posible que jóvenes y adultos prosperen en el futuro mundo del trabajo. La Unión Europea apoya estos centros con financiación y conocimientos técnicos. Los proyectos subvencionables se centran en desarrollo regional, innovación, especialización inteligente, estrategias de clúster, y todo ello a través de plataformas internacionales de colaboración de coves regionales. La cooperación definirá los logros del mañana. Conectar y compartir experiencias para marcar la diferencia hacia una educación y formación profesional preparada para el futuro en toda Europa. Creemos la excelencia profesional juntos. Innova, participa. Pueden conseguir más información aquí. Y ya por último, desea decir lo siguiente. Si estamos pensando en inversiones, por ejemplo, y si preguntamos a alguien cómo garantizar de hacer una buena inversión, por ejemplo, el sector inmobiliario dirán, emplazamiento, emplazamiento y emplazamiento. Así que mi mensaje es el siguiente. Si hablamos del futuro y de empoderar a la población para el futuro y para el mundo del trabajo, se trata de aprender, aprender y aprender, pero no se trata solamente de aprender en el sentido tradicional. También se trata de ser capaces de desaprender. A veces lo que aprendimos en el pasado condiciona nuestro futuro y tenemos que tener la mente abierta, a veces también para reaprender, para ser así capaces, no solamente de desaprender, pero también de reaprender. Y eso es el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Aprendemos cuando somos jóvenes, después llegan los desarrollos, las transiciones, las cosas cambian en la vida y tendremos que desaprender, abrir nuestra mente y de nuevo volver a aprender. Muchísimas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos